Saludos amigos de Radio Isla 1320 que nos acompañan en el día de hoy. Nos encontramos ahora mismo con el doctor Carlos Trigo, quien es emergenciólogo en la Universidad de UT Southwestern. Él desarrolló un aditamento para las salas de emergencia para las máquinas de ultrasonido. Doctor, cuéntenos cómo surgió este aditamento y con qué propósito. Entre el 2018 y 2019, yo todavía era residente de emergencia y entonces yo estaba rotando en uno de los hospitales que nos manda a la residencia para coger más experiencia como tal. Y esta sala de emergencia es un sitio bien eficiente, le gusta poder moverse rápido. Y ellos tenían un aditamento donde ellos podrían instalar lo que se le dice un probe cover, que es como un plástico bien grande, encima de la parte del ultrasonido que uno pega al cuerpo para poder hacer procedimientos, lo que se llama ultrasound guided, lo que se utiliza el ultrasonido para ver dónde está tu aguja dentro del cuerpo. Usualmente necesitas cuatro manos para poder hacer esta instalación. Y con este aditamento, este accesorio que ellos habían comenzado a hacer, lo que hace solamente es una persona sola. La persona está haciendo el procedimiento y diciendo, eso está bien chévere, pues yo quiero hacer eso también, vamos a hacer uno que sea más eficiente, uno que podremos poner en cualquier máquina. El que ellos tenían está literalmente taladrado a la máquina. Pues cuando se me ocurrió esa idea del que habían comenzado con este aditamento, pues yo le dije, mira, como que te molesta si yo continúo construyendo esto y haciendo mejores prototipos. Y él dijo, sí, no punto a ningún problema. La idea la sometimos a la Universidad de Texas de Bioingenieros, donde ellos tienen un programa que cualquier inventor o cualquier persona que quiera hacer algo con biotecnología puede mandar su idea. Si a ellos les gusta, pues ellos te escogen y ese se convierte en proyecto de un grupo de ingenieros. Ahí escogieron el mío. Y así fue como pudimos crear nuestro device, nuestro, lo que decimos, el probe holder. A mitad del proyecto cae la pandemia. Nuestro proyecto se para por un tiempo y entonces tuvimos que hacer muchas cosas virtuales, pero nuestro holder, nuestro device estaba casi, casi terminado. Mi grupo había avanzado bien rápido. Ellos se compraron sus propios 3D printers, que la gran mayoría de las piezas del probe holder eran con 3D printers. Y entonces se nos ocurre que esto podría ser de gran utilidad durante la pandemia, porque para hacer estos procedimientos ya necesitan dos personas para garantizar que vayan a ser estériles y que no se haga contaminación. Un paciente de COVID no quiere exponer a gente innecesariamente. Entonces, podría ir una sola persona dentro de esta habitación a hacer el procedimiento sin ningún tipo de ayuda. Porque utilizar cuatro manos y lo podemos hacer con dos. Entonces, lo chévere era que esto se podía poner en cualquier máquina de ultrasonido. Y la manera que lo logramos era, ellos en verdad fueron súper ingeniosos en esto. Todas las máquinas de ultrasonido tienen un cup holder para el gel. Y la gran mayoría tienen dos cup holders. Pues ellos crearon un cilindro que se expande y lo pone, le da vuelta a una manigueta que tenemos en la parte de arriba y se puede caer en cualquier cup holder que tenga cualquier máquina de ultrasonido. Si lo podías mover a cualquiera, a la que tú quisieras, cualquier marca, no había problema con eso. Y les gustó tanto que también le dimos uno al COVID ICU, donde ellos también todavía tienen uno de los prototipos de nosotros. Entonces, después de eso, ¿cuál va a ser el próximo step? Bueno, creamos un prototipo, ya podemos minimizar exposures, somos más eficientes, no necesitamos ya dos personas para instalar este cover y hacer estos procedimientos bajo ultrasonido, que son mucho más seguros que como se hacían antes. Antes se hacía con landmarks mirando el cuerpo, pero ahora que el ultrasonido está tan available, y lo tenemos en todas las esquinas de la sala de emergencia, mejor yo puedo ver dónde está mi aguja, para dónde estoy yendo, y es mucho más seguro para el paciente. También requieren menos intentos para poder ser success. La oficina, nosotros tenemos aquí un departamento solamente dedicado a tecnología. So, ya tenemos nuestro primer prototipo, lo estamos ya probando. Los residentes y los atendidos les está encantando, que no tienen que llamar ayuda, lo pueden hacer todo solo. Podemos minimizar exposures en la sala de emergencia con los pacientes de COVID, que el próximo semana había que patentizar la idea. So, yo sometí el proyecto al departamento de tecnología de la universidad, donde ellos aprueban para poder someter una patente, la cual se sometió ahora en diciembre del 2020, y ahora mismo está pending. Después de que la patente está pending, la universidad del hospital donde yo trabajo, ellos nos mandaron, como decir, como una escuelita para entrepreneurs nuevos, donde se llama un accelerator program, donde nos están enseñando cómo hacer el networking, cómo crear el pitch, cómo vender nuestra idea en el mercado de la biotecnología. Y Dallas se ha convertido en un hub de biotecnología bien grande en los últimos años. Así que hay muchos de estos accelerators para biotecnología. Ese es el paso en el que estamos ahora mismo. Así que todos los martes, por las tardes, yo tengo mi clasecita, donde nos mandan a esta asignación y todo. Hay que tener sus decks ready, tener sus slides y presentar. Y nos mandan a hacer muchas entrevistas a personas en nuestra industria para conocer si nuestra idea es algo que es posible. Porque sí, ahora mismo tenemos un prototipo, pero ¿cuánta gente en verdad lo quiere? Sí, en mi hospital les encanta, pero ¿para cuántas más otras personas esto también les crea un problema? Por ejemplo, hay hospitales que tienen muchas enfermeras que en verdad cualquiera se les puede pasar, que en verdad no les es necesario. Hay otros hospitales que tienen mucho menos staff, el cual sí es mucho más, tiene mucha más utilidad. Así que ahora mismo eso es en lo que estamos descubriendo cuál va a ser nuestro mercado, cuál va a ser nuestro próximo paso. Yo he estado entrevistando muchos CMOs de compañías de ultrasonido, compañías de accesorios, compañías de los mismos que venden los Pro Covers, a ver cuál sería nuestro próximo brinco. ¿Cuánto tiempo más o menos puede tardar en que le otorguen la patente a ustedes? De lo que nos informaron puede ser alrededor de dos años. Nosotros aplicamos para dos patentes, una que es de utilidad y una que es de diseño, y alrededor de dos años nos va a dar una contestación. Le quiero dar gracias a ustedes por esta gran oportunidad y también le quiero dar gracias a UT South Western por todo el apoyo que me ha dado durante todo este proceso y también a la Universidad de Texas de Bioengineering, que han sido clave para que esto pueda ser un éxito. Actualmente estamos creando otro device más con la Universidad de Texas de Bioengineering School, que es similar a lo que ya hemos creado. Otro grupo totalmente nuevo. Y es una experiencia bien, bien chévere estar con estos estudiantes que están súper motivados, que están bien entusiasmados con tu idea. Y tú ver tu idea ir de un dibujo, un papel, en una servilleta, literalmente, porque yo no soy un artista. Yo no te digo, así como yo creo que se tiene que ver. Lo que acaba siendo es algo totalmente diferente, mucho más eficiente de lo que yo me imaginé. En verdad, la cosa es que este tipo de programas yo no lo había visto en ningún sitio y yo caí aquí de pura casualidad. Yo estaba literalmente stuck con un prototipo que yo había creado que no servía. Y fue un compañero que me dijo, mira, solicítate a esto por si acaso, a ver qué pasa. Y en verdad, este programa que tiene la Universidad de Texas de Bioengineering está increíble. Porque muchos doctores como, yo no soy un bioengineero, yo no sé cómo crear esto. Yo sé lo que tiene que hacer. Y yo te puedo dirigir. Pero yo no sé cómo hacer 3D printing, nada de estas cosas. Y estos estudiantes son unos expertos en este tipo de cosas. Y ellos crean, cogen tu vida y las hacen realidad. Este tipo de cosas como que, más escuelas deberían de hacer cosas así, porque esto es lo que ellos van a hacer en la vida real. Yo creo que más escuelas de bioingeniería deberían de crear programas como este. porque en verdad les da a los estudiantes una experiencia que es lo más real a su trabajo como en la industria. Es lo que ellos van a estar haciendo, creando soluciones a problemas en el campo que ellos se quieren especializar. No sé si es medicina o si es cualquier otra cosa. Pero esto ha sido para mí y para muchos de mis compañeros que también han hecho proyectos con ellos. Ha sido una experiencia increíble. Bueno, pues Carlos, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Espero que pronto le puedan aprobar esa patente. O sea, que se la aceleren un poquito, ¿verdad? Para que no sea que tanto en dos años. Muchas gracias por estar con nosotros y les deseo todo lo mejor con este nuevo proyecto. Gracias a ustedes. Que tengan buen día.